Un nuevo reto para el presidente Emmanuel Macron. Luego de tres años en el poder y con la agonía que supone lidiar con una pandemia, el mandatario pierde el apoyo dentro de su propio partido. Siete parlamentarios abandonaron su partido para unirse a un nuevo colectivo que suma 17 miembros de la Asamblea Nacional. Será codirigido por el ecologista de izquierda Mathieu Orpelin. Entre los desertores se encuentra Cédric Villani, quien recientemente falló en su apuesta para convertirse en la ficha del partido de Macron para aspirar a la alcaldía de París. Él y sus compañeros dicen que Macron no ha cumplido. Fuimos elegidos para traer progreso, pero cuando miramos hacia atrás los últimos tres años, no hemos tenido la ambición que se necesitaba en ciertas áreas, en particular para reducir la inequidad y con respecto al medio ambiente. El nuevo grupo se llama Ecología, Democracia, Solidaridad. Su creación supone que Macron ahora solo tiene a 288 parlamentarios, uno menos de los necesarios para una mayoría absoluta, aunque todavía puede contar con el apoyo de su aliado, el movimiento demócrata. Macron llegó al poder en 2017 y dinamitó el panorama político al pasar por encima de los partidos tradicionales de izquierda y derecha con su propia propuesta de un partido de centro. Sin embargo, ha sufrido una serie de reveses en los últimos meses y los parlamentarios se han frustrado con su rígido tono en la toma de decisiones, además de sus políticas a favor del empresariado. La presión política sobre el presidente llega junto a la segunda vuelta de las elecciones municipales, suspendida por la pandemia, y que se realizará cuando las circunstancias lo permitan.